Bueno señores, hay que cambiar de tema porque uno que va a estar así como gozo es el señor Fufo que nos comentaron que también va a formar parte de este proyecto de Sammy y Sandra Sandoval titulado Como Gozo Vamos a conocerlo Y me encontré en acción a una persona que quieren demasiado las chicas aquí en Panamá Fufo, baby cuéntales a todas tus admiradoras en qué te encuentras en estos momentos Bueno en estos momentos como siempre he seguido en el baile nos encontramos grabando el nuevo megaproyecto de METCOM que es Como Gozo con Sammy y Sandra Sandoval Vamos a estar en el elenco junto a los bailarines una recolecta de muy buenos bailarines que estamos en este proyecto y realmente que vamos a brindarle a todo el pueblo panameño un proyecto de altura, de mucho nivel, mucha diversión, mucho dinero así que estén pendientes porque este proyecto viene muy bueno Yo quiero decir una cosa acá en el purgatorio Me dijeron que hubo una leve entrevista, un leve comentario sobre mi participación en la televisión y todo lo demás y déjame decirte, Josibel, me dijeron también que Josibel me defendió es lo único que recopilé de la información, lastimosamente no lo pude ver y quiero mandar un beso a esa hermosa modelo porque me encanta, Josibel está hermosa y realmente como tal cual yo lo dije en esos momentos yo soy bailarín, mi pasión es el baile y cada vez que vean un proyecto de televisión en el cual aparezca generalmente va a ser porque es de baile y Fufo, sea lo que pase, pase lo que sea yo voy a estar aquí para defender no me acuerdo qué fue lo que pasó ¿Qué habrás dicho? ¿Qué habrá pasado? No sé qué habrá pasado ¿Qué habrán dicho? ¿Sabes qué? El comentario lo habrás dicho tú No, 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 él acaba de decir yo lo defendí la bella modelo esa es la parte más importante que hay que destacar de todo la bella modelo Míralo, él también es modelo Oye, no, mira, la verdad es que no lo recuerdo ¿Sabes qué? Yo me voy a arriesgar y le voy a echar la culpa a Ariel Yo lo sé Si Ariel me está viendo, perdón, pero yo le voy a echar la culpa a Ariel Pero bueno, la verdad es que este chico yo lo recuerdo de Dancing with the Stars pues que fue como un poco o sea, la participación de él creo que fue algo rápida pero es un excelente bailarín entonces por eso yo siempre como que me quedo como que wow y ahora va a estar en este proyecto de como gozo Ah, no fue rápida, quedó de segundo La verdad es que yo rápido como ustedes ya saben yo no todo televisión así que yo a veces hablo lo que no es el punto es que él baila pues eso lo quiero decir no, pero al final lo que quiero decir es que una participación entonces en este proyecto como el de Sammy Sanders Nandoval que es un gran proyecto es la primera temporada o la primera edición no sé cómo le van a llamar sin embargo, siento que es iniciar en la televisión con unos grandes Sammy Sanders Nandoval tienen una trayectoria que casi ningún otro músico de nuestro piso o de nuestra tierra puede igualarla entonces increíble muchísimas felicidades Fufo y cuando tú necesitas defenderte escríeme a mis redes sociales arroa yosibel y yo voy a estar ahí a defenderte porque yo soy la defensora a mí me decían la defensora del diablo la defensora del diablo así me decían productora la defensora de lo indefendible la defensora de lo indefendible no estoy diciendo que lo tuyo era indefendible lo que pasa es que a mí me gusta defender ese es mi complejo de abogada ¡Gracias! ¡Gracias!